En su cumpleaños número 40, el área metropolitana les regaló estos murales a los municipios del Valle de la Ura. Y para plasmar este despliegue de colores, formas y mensajes, acudió a los mejores del gran formato, algunos de ellos agrupados en Drift House, entre ellos Apolo, David Inch, Pecas, Gueto, Patehuán, Ríos, West Orner y Yafás. Los murales están desplegados en sitios estratégicos de los municipios, en Caldas, en la variante al lado de este puente peatonal, en Envigado en la fachada de la Secretaría General, en Itagüí al frente del Parque del Artista, en Sabaneta en la pared lateral de esta institución educativa, en La Estrella en la fachada de la alcaldía, en Bello en la institución educativa Jorge Eliezer Gaitán, en Copacabana en el Instituto de Bellas Artes y en Barbosa también en la fachada de la alcaldía local. Decidimos que para cada uno de los municipios se harían unos murales o unos grafitis de gran tamaño precisamente con los artistas locales bajo el propósito primero de reactivación económica, segundo apoyar el talento local, tercero hacer apropiación del urbanismo y en ese sentido estos murales o estos grafitis describen la fauna y flora de cada uno de los municipios. Como vemos son murales que traen implícito el mensaje de la conservación de flora y fauna, no solo locales sino endémicas de cada municipio. Además, como recuerda uno de los muralistas creadores, la idea también es incentivar el aporte del arte urbano a elementos representativos de la comunidad. Digamos que la temática principal en estos murales consiste en la representación de aquellas especies nativas del territorio. Entonces, dentro de la investigación se realizó un brief municipios donde pudimos identificar ciertas especies que se hacen representativas en los diferentes municipios del área metropolitana. Entonces, de los cuales eligieron grupos de A3 que son los que están representados en los murales que estamos realizando. Los municipios no solo recibieron con agrado la propuesta y dispusieron sus mejores espacios sino que ayudaron en la logística. Los municipios se vinculan apoyando la parte técnica, la infraestructura y la logística que requiere cada mural. El área nos identifica a nosotros, nosotros direccionamos y producimos todo el concepto, toda la línea gráfica, la parte gráfica y el muralismo y el municipio adapta el muro. Si hay que hacerle alguna reparación al muro, si tiene una humedad, si hay que darle alguna pintura base y sobre todo el tema de los andamios, grúas, andamios certificados. Entonces, toda la parte técnica que requiera el mural como tal. Otro de los muralistas destaca que la idea se haya plasmado por medio de una agencia que no solo reúne talento urbano sino una línea gráfica específica. Bueno, en Copacabana estamos realizando un mural que la temática principal es las especies endémicas y la flora del municipio. Entonces tenemos el colibríama acilia de Colarrufa y el armadillo que coloquialmente se conoce como el gurro. Eso es un proyecto que realiza el área metropolitana en todos los municipios y para conceptualizarlos ellos nos entregaron unas tablas de especies más una investigación que nosotros hicimos para poder realizar el mural. El toque personal no es tanto personal sino de la agencia de Drift House. Somos un equipo de trabajo que tenemos de cierto modo una identidad gráfica ya. La estamos constituyendo y son por ejemplo, la manera de pintar, los colores que usamos, las ubicaciones, los diseños. Cuando grabamos este programa faltaban por terminarse los murales de Copacabana y La Estrella y no se había iniciado el de la fachada de la sede del área metropolitana El Alpojarra. La idea es seguir acompañando las intervenciones, esas intervenciones trabajando de la mano de los colectivos, trabajando de la mano de la ciudadanía, es una forma de acompañar la reactivación económica, es una forma de acompañar el desarrollo artístico y cultural, pero también es una forma de generar conciencia de educación ambiental. El propósito del área metropolitana es que esta intervención sirva de piloto para la reactivación del sector cultural y como un llamado específico a conservar las riquezas naturales de los animales.